Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy, pero que muy tenebroso. ¿Os mola este plano? Que está muy guay en plan. Ahí, mirad, mirad que pico. ¡Oh, qué malote! ¡Ay, qué malote! ¡Vale, vale! Vale, voy a ponerme aquí, atentos, así. ¡Oh, Dios! ¡Cómo mola, eh! Vale, vale, este vídeo se va a ver así porque lo quería hacer de noche, ¿vale? Porque hoy, amigos, vamos a ver la serie de Five Nights at Freddy's y da mucho miedito. Así que, antes de nada, ya sabéis lo que trae, ¿verdad? ¡Hombre! Ni miedo, ni miedo. ¡Un licote a tope! ¡Pim, pam, pim, pam! Mirad, mirad el like en las sombras. ¿Lo veis ahí atrás? ¿Ahí? ¿Lo veis? ¿Ahí? ¿Lo veis? ¿Ahí, ahí, ahí? ¡Like! A tope. Y ahora, suscripción. ¡Vale! Pues ahora que sé que le habéis dado el like, que os habéis suscrito, habéis mirado. Si habéis mirado, os tenéis que suscribir. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Así que, ahora que sé que le habéis dado el like y que os habéis suscrito, amigos, vamos a ver este videazo. Voy a iluminar un poquito más la pantalla ahora. Vale, así. Antes de empezar, vamos a ver la serie de Five Nights at Freddy's. Es una serie que sé que es muy realista, está muy bien hecha y da muchísimo, muchísimo miedo. Así que, esta noche estoy solo en casa. Esto puede ser muy peligroso. ¿Estáis listos, amigos? ¿Are you ready? Nos ponemos los cascos del miedo. Pero esta vez no es un miedo como cuando veo a Sonic.exe, que es en plan... No, no. Esto es miedo de... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, animatrónico! ¡Que te rellento si lo he hecho! ¡Hombre, que lo cuesto! Chicos, si os ataca alguien, defendeos siempre, ¿vale? Siempre a tope. Somos leoncitos de corazón y aquí luchamos todos. Así que, me pongo los cascos del miedo, pero a la vez los cascos de la valentía. Mirad, mirad, mirad. ¡Oh! ¡Venid aquí, animatrónicos! ¡Venid aquí porque os reviento! Y, sin más tiración, amigos, vamos a ver la peli... La peli... La serie de Five Nights at Freddy's. Aquí tenemos Golden Lane Studio, los creadores de esta animación. Está muy bien, la verdad. Y en las noticias, niños han desaparecido. Salen Freddy, chica... Esto es como la intro. Aquí tenemos a Brandon Trump, Brandon James. Un poco los protagonistas, los que lo habrán escrito, los que lo habrán producido. Está muy chachi, Dylan McCloskey. La pizzería de Freddy cierra. ¡Uy! Eso no es nada bueno. Tenemos por aquí a Springstrap, a tope de Power. ¡Springstrap, a tope de Power! ¡Dale Springstrap! ¡A Fire in Freddy's! ¡Oh! Un incendio en la pizzería de Freddy. Tenemos aquí a Foxy. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué épico está haciendo todo! ¡Qué épico está haciendo todo! Voy a bajar un poquito el volumen. Vale, Freddy... La pizza de Freddy. ¡Oh, Dios mío! Vale, voy a quitar el volumen del todo mientras... Y vamos flipando un poco. ¿No es increíble? Fire in Freddy's series, vale. Voy a poner volumen a mitad, no lo voy a poner... Episodio 1. Hay más episodios, ¿eh? Si queréis los siguientes episodios por el canal, ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Unos licotes. Vale. Basado en el universo de Fire in Freddy's creado por Scott Coulton. 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 Vale, tengo mucho miedo, chicos. Tengo mucho... Vale. Tenemos aquí, eh... Ha habido un incendio en la pizzería. Que la cerraron porque niños desaparecían. Ya sabéis un poco cómo va la historia. Y pues vienen aquí después del incendio, después de todo. Encienden la... ¡Qué susto! ¡Suelve a una puerta, joder! Vienen aquí después de lo de las luces y después de todo. Vale. James, ¿me escuchas? James. Sí, sí, te escucho. Vale, estás... Esta es la sala principal en de encontrar la sala de cámaras de seguridad. Voy a ver si tiene subtítulo. Sí, mejor. Realmente importante. Vale, ponemos dudas en español mejor. Lograré. Solo infórmame. Sigue informándome. Vale. Pues el pobre James. Qué desastre. Sí, veo ese desastre. Da. Polka, eh. Rick, tengo ojos en el pasillo. Espera, he visto algo a tu derecha. Como un viejo animatrónico. Ve a verlo. No vayas. Pero... ¿Por qué vas? ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Parece Bonnie. Parece Wither Bonnie. No creo que pueda llegar a él. Mejor, mejor, hijo mío. Créeme que mejor que no puedes llegar a él. Hay una pamballa bloqueando mi camino. No puedo pasar. Puedes llegar a través de la sala de seguridad. Vamos, sigue moviéndote. Roger. Ah, una ratita. Mira qué buena. Se ha cagado encima el James, eh. O cómo se llame. Este lugar me das calobrío. Hombre. Pues sí. Por no haber cogido este trabajo. Haberte hecho panadero, tío. Y te ponías a vender barras de cuarto y de medio. Y ensaymadas. ¿Qué quieren encontrar en ellos, de todos modos? El viejo guardia de seguridad informa. Tal vez esto de alguna manera puede resolverlo sobre lo que pasó a esos niños hace 28 años. Hace 28 años que los niños desaparecieron. Ahora ya no son niños. Ahora ya, bueno. Richard está dando gas en las tuberías. Los niños cuando se muestran vendrán ya. Tres carreras en Harvard. Este lugar fue abandonado hace dos décadas. ¿Qué hay sobre eso? No sé. Tengo un mal presentimiento de que podría ser una configuración. Igual que alguien realmente no quiere que nadie consiga entrar aquí antes de que el edificio sea demolido. Vaya, qué alivio, gracias. Vale, vale. Y aquí está la sala de control. Sala de seguridad. Un ordenador. Bueno, un ordenador del año 1927. En la primera guerra mundial no había estallado aún cuando estaba ese ordenador. Pierde conexión con Richard. James. O como te llames, yo que tú. Corría. Corre. ¿Qué tienes que hacer? Corre. Yo tengo una fuga de gas para evitar... Corre. No toques nada. La hemos liado. Eso está bien. Eso es que estoy cagado de verdad, eh. Porque estoy aquí. Voy a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Mira por ti mismo. Vale, nada, 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 amigos. Botón que chisporroteo y fumé fuera de él. Es que tengo miedo de que salga a alguien por el red. ¿Por qué tocaste algo sin círmela? Eh, tampoco me grites, papito. Me quedaste en silencio y no me respondís. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quedarme aquí y esperar? Bueno. Vale. Mira detrás de ti. Panel de control, ¿lo ves? Ahí está el panecito. Presiona el botón verde. Y mira detrás de rato, por si acaso. Abrir la puerta a un próximo no sé qué. Vale. Está bien. Voy a entrar. Mantente en contacto. Hay que mantenerse en contacto siempre. No quiero que guardes silencio otra vez. Eh, bueno, normal. Ah, y se calla. Antes, antes, no quiero que guardes silencio, el tío. Pero habla, dile algo. Cántale una cumbia, cumbia de corazón. Eh, cumbia de corazón. ¡Ay! Cántale. Hola, Bonnie. ¿Has visto mejores días? Sí. Yo también, yo también. Tú no vas a ver mucho más, amigo, eh. Cuidado, uy, cuidado, mucho cuidado. No voy a dejar de hablar porque si no me quedo. Finalmente. Tengo el chip. Me voy al infierno de aquí, hombre. Vale, que se va. Y Bonnie se va a levantar un poco, ¿no? ¿Qué? Uy, esa puerta. No la abras. ¡La curiosidad mató al gato! ¡No seas curioso! ¡Vete! ¡Ya tienes lo que querías! Uy, oye, voces, ¿la escucháis? Dicen, dicen. Suscríbete y dale a like. Suscríbete al canal de León Picarón. Y dale a like a todos sus vídeos. Dicen eso a las doces. Y entras. O sea, escucha voces tenebrosas y entras. Tú eres tonto. Tú eres tonto, James. Se llama, no sé si se llama, James. No me acuerdo cómo se llama, pero tú eres tonto, tío. ¡Hala! La has palmao. Inútil. Bobo. Estúpido. Eh, ya no sé cómo llamarte. Claro, el incendio. Ahora que... El incendio es lo que hacen los Withered animatrónicos. Los animatrónicos quemados. James, James, James. La has cagado mucho. Pero mucho en plan... ¡Uf! 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 ¿Eso? ¡Uf! ¿Estás viendo esto? Richard, ¿estás viendo esto? Richard está muerto. ¿Ves? Richard no te escucha, amigo James. Uy. No, no, no me voy a callar. Porque si me callo, me pegaré un susto. No, no, no. Eh... Cumbia de... No, por favor. Vale, encuentra puertas. Te vas a dar una... Uy. Se abre la puerta, ¿vale? De momento. ¿Cuántas... Estas puertas están en la pizzería, de verdad? Tanto puerta oculta ahí. En un baño. Del baño, una puerta oculta a otro sitio. Yo... No entiendo. Míralo aquí por detrás. Animatrónicos, si queréis venir a matarme, ahora no, por favor. Os estoy dando promo gratis, ¿vale? Gracias. Vale, ahí ven los animatrónicos quemados. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Realmente... Estoy un poco echado así porque es que me da miedo darle la espalda a la puerta. Tenemos a Springstrap, a Freddy y a Foxy. Todos quemados. Y parecen colgados como que alguien los ha colgado ahí, ¿no? ¡Uy, qué miedo! James. ¡Sus almas! Son como las almas que tenían metidas dentro... Creo, eh. Tampoco tengo mucha idea. Son como las almas que tenían metida dentro... Para funcionar, para en plan... Para darle marchugui. La rositas era la de Bonnie. La roja, la de Foxy. La marrón, la de Freddy. Y esta así, verde-amarilla, la de Springstrap. Supongo. ¿No? Uy. La hemos liado. Y se ha roto el alma esa. Escucha gritos. ¡No! ¡No! La has liado. La has liado, hijo mío. Se va a meter en el cuerpo de Springstrap, ¿a qué sí? La has liado. La has liado. ¡La has liado! Hombre, sí la has liado. ¿Qué es eso? ¿Y esas manos? ¡Corre, James! ¡Corre! La has liado, James. Hombre, sí la has liado. Bueno, nada. Amigos, James ha palmao, ¿eh? Vamos, James. ¿Cómo lo esquiva? Pégale con algo. Vamos, James. ¡Dale a la marija esa! ¡Toma eso, Springstrap! Parece como... Nitrógeno líquido o algo así, supongo. Vete de ahí, James. ¡Vete! Uy, y el grito que ha escuchado... Creo que Withered Bonnie. No, el alma de Bonnie... El alma de Bonnie estaba ahí. Así que, en teoría, Bonnie no tiene que estar... Vale, le doy la triva normal. Springstrap le ha pegado un zarpazo. Mirad las manos que le cuelgan a Springstrap. Uy, va. ¿Vuelve a haber cuatro? ¿Cómo es que vuelve a haber cuatro armas? Si había tres. Tres y la de Springstrap. Y vuelve a haber cuatro. Uy. La hemos liado, ¿verdad? La hemos liado. Claro, la de Bonnie. ¡Corre! ¡James, corre! ¡James, James, James, James! ¡Anuncio, no! ¡Anuncio, no! ¡No, no! ¡Maldito YouTube! ¡James, corre por tu vida, James! ¿Y la otra dónde va? Ah, vale. Que había cinco almas en total. La otra parece que irá por chica, ¿no? Si es que está chica por ahí. No lo sé. James, ya puedes correr por tu vida. ¡Uy, va! Pedazo brazo. La de Foxy a tope. Nada, y a Foxy no le sale un brazo, ¿no? A Foxy lo discriminan. Es más, Foxy pierde. Foxy se muere. ¡Uy, va! ¿Y eso? Nace un nuevo Foxy. ¡Ah! ¡Vale! El ejercitaco que se han montado. El ejercitaco que se han montado. Ahí va. ¡Qué susto! James, ya puedes correr. ¿Y esta quién es? Esto es Bonnie, ¿no? Es como una Bonnie chica. ¡Chica! ¡Y yo! ¡Chica, que ha venido aquí a verme! ¿Cómo te encuentras, chica? ¿Todo bien por ahí? Cuidado. Los animatrónicos se han liberado. Esto no pinta bien, ¿eh? Es la hora. Estas personas entenderán cuán débiles e indefensos son. ¡Oh, oh! Les mostraré el verdadero caos. Van a salir a la calle. A la ciudad. ¡Ah! ¡Ah! Me he cagado. Me he cagado mucho. Pues, chicos. Este ha sido el primer capítulo de la serie de los animatrónicos. Eh... Flipando. Flipandísimo. O sea... Estoy cagado. Estoy cagado. ¿En serio? O sea... Estamos perdidos, chicos. Quiero ver ya el segundo capítulo. A la vez que me da miedo, lo veré de día. Os prometo que lo veré de día. Porque ahora estoy cagadísimo. Y nada, de verdad. Si os ha gustado y si queréis el segundo capítulo... ¿Sabéis lo que toca, amigos míos? Un enorme licote a tope de power. Y os suscribís al canal. Si no estéis suscritos. Y ponéis por los comentarios si queréis la segunda parte. O si queréis otra cosa. Lo que queráis. A los comentarios, babies. Ahora sí. Sin más dilación, nos veremos en el próximo vídeo. Sin más. Hasta luego. León.